Hola, bienvenidos a este vídeo donde explicaré cuáles son las ventajas a la hora de utilizar TypeScript. Mi nombre es José Cabrera, soy Frontend y JavaScript Developer y en este vídeo intentaré más o menos explicar de manera resumida cuáles son las ventajas que nos ofrecen el hecho de utilizar TypeScript en nuestro desarrollo de día a día. Una de las ventajas son los editores de texto. En este caso he puesto Visual Studio Code como ejemplo debido a que Visual Studio Code está hecho completamente en TypeScript, por lo tanto tiene una integración realmente profunda con TypeScript. Eso implica que a la hora que estamos utilizando este editor de texto en concreto nos da un feedback continuo de qué está pasando en nuestro código. Esto implica que nos ayuda en el autocompletado del código, nos da feedback de si estamos cometiendo un error a la hora de escribir el código. Por lo tanto esta integración favorece mucho a que utilicemos TypeScript dentro de Visual Studio Code. Otra de las cosas, o otras de las ventajas que nos ofrece TypeScript es el hecho de poder utilizar JavaScript moderno. Por ejemplo, TypeScript lo que hace es englobar ciertas funcionalidades de JavaScript Syncope. Además engloba propiedades o características que va introduciendo JavaScript poco a poco a través del más script 6, 7, 8 y lo que venga de cara a futuro. También añade un plus que nos permite directamente crear un código mucho más mantenible, mucho más estructurado y que sea escalable a lo largo del tiempo. Esto implica que añade la posibilidad de tener un tipado mucho más estricto. JavaScript tiene un tipado dinámico, por lo tanto si que declaramos una variable de tipo numérico y en código más abajo cambiamos ese numérico por un tipo string, JavaScript no detecta esos casos. TypeScript sí que lo hace debido a que tiene un tipado mucho más estricto, no puedes hacer ese cambio de tipado. También TypeScript añade la posibilidad de poder trabajar con orientado a objetos a la hora de utilizar clases o poder implementar ciertos contratos a esas clases utilizando interface. También nos permite utilizar los genéricos que los genéricos vienen a ser como la posibilidad de poder reutilizar código independientemente del tipado que queríamos definir. TypeScript al final del cabo lo que tiene que hacer es nuestro código es compilarse y generar un JavaScript final que es la que se va a ejecutar tanto en los navegadores y en el código si trabajamos con ODIs a nivel de servidor también. He comentado más o menos que TypeScript te permite añadir tipado estático, es decir tener un tipado mucho más estricto. Aquí tengo un ejemplo de un código donde estoy declarando una función. En este caso la función se llama add que recibe dos parámetros a y b y lo único que hace es concatenar o sumar esos dos valores. En este caso este es un código de javascript. Si pasamos a código javascript varía un poco, sigue teniendo la misma funcionalidad pero le añade directamente esa posibilidad de tipar nuestras funciones. En este caso directamente lo que estoy haciendo es tipar que el parámetro a va a ser de tipo numérico, el parámetro b va a ser de tipo numérico y el tipo de retorno de esta función también será de tipo numérico. Por tanto TypeScript nos permite directamente en cada momento ir tipando ciertas funcionalidades de nuestro código o directamente con nuestras variables o el tipo de retorno de nuestra función como también sus parámetros. En el caso de los genéricos TypeScript lo que hace directamente es a poder utilizar como he comentado una función que sea reutilizable por ejemplo tener una función add que puedes tanto sumar o como concatenar un string. En este caso podríamos utilizar los genéricos para decirle que esa función puede tener un tipado muy dinámico dependiendo de cómo yo le esté llamando esa función. TypeScript añade muchas otras cosas más que lo veremos a medida que avancemos en este curso. Por lo tanto podemos hablar tanto de object-oriented programming, podemos definir nuestro propio tipo, trabajar con los tipos nudables, etcétera. Hasta aquí este vídeo sobre TypeScript, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre TypeScript haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!